Pretty boy, pretty boy Tiki 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 Lo siento, como este ritmo te conduce lentamente A bailar sexy no puedo dejar de verte Sigue y no pares que me traes loco Me acerco poco a poco yo Es una atracción que tenemos Hay tanta química y se mata al deseo Que llegue el viernes para vernos de nuevo Bailamos el tiki como tú y yo sabemos ¡Gracias por ver el video!